En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roida por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra presentación de la doctrina y la espiritualidad de Santa Catalina. En esta sesión tercera queremos introducir una de las imágenes más famosas y también más importantes de la exposición de la fe cristiana como la hace Santa Catalina. Estamos hablando de Jesucristo, el puente. Encontrábamos dos orillas, el hombre y Dios. Nos damos cuenta que hay un río que los separa. El hombre alcanza a divisar la otra orilla. Quizá siente algo de nostalgia, de deseo de llegar allá, pero no le resulta sencillo y de hecho no le resulta posible. Ese río impetuoso tiene una serie de características que es lo que hemos visto en nuestras dos sesiones anteriores. Por sí mismo el hombre no podría hacer nada. Su destino sería naufragar en ese río. Hay que observar que tanto aquellos que entran voluntariamente como aquellos que tratan de vencer las aguas, es decir, los que tienen su voluntad derrotada y los que tienen buena intención, unos y otros resultan incapaces de llegar a la otra orilla. Es decir, que las personas que están en las garras del pecado y aún las personas que tratan de luchar contra el pecado, sin el auxilio divino se ven cortas y unas y otras son víctimas de este río implacable y homicida. Pero ahora nuestro gráfico se ha enriquecido. Aparecen unos trazos rojos que indican la llegada del puente. Este puente es una oferta de Dios para el hombre. Este puente no es otro sino nuestro Señor Jesucristo. Ese es el puente. Vamos a comentar los cuatro puntos que aparecen ahí. Estructura, materiales, características y condiciones. En la estructura mencionamos tres cosas. A ver, ¿de dónde saca Catalina esta imagen? Pues básicamente de su entorno. Ella es una mujer de una población relativamente pequeña, sobre todo si la comparamos con las ciudades actuales. La siena del siglo XIV es prácticamente un pueblo. Pero tiene ocasión de conocer algunos puentes. Hay uno que es muy famoso, el puente viejo, Ponte Vecchio. Y los puentes que ella conoce, pues son puentes prácticamente sobre lo que nosotros llamaríamos caños o arroyos. Cosas pequeñas. No se trata de un gran río, es algo pequeño. Entonces, la imagen mental que ella tiene de un puente es una construcción que se apoya en una y en otra orilla. Que es elevada y que, por supuesto, permite el paso de un lado al otro. Lo que quiero destacar es que el puente no tiene columnas sobre el río. Jesucristo no se apoya en el mundo. Obviamente, la persona que va por el puente no quiere mojarse. Es decir, el puente evita completamente la complicidad con el mundo. Es un puente que se levanta. Es un puente elevado. Esa característica tiene su importancia porque uno puede hacerse esta pregunta. Bueno, ¿qué tal una barca? A la manera de un ferry, ¿no? Jugando con las imágenes, uno podría pensar. Algunos ríos se pueden cruzar por medio de unas embarcaciones que van de una a otra orilla. Es lo que se suele llamar un ferry. Pero la propuesta de Dios no es un ferry que se mete en las aguas y que tiene que negociar con la corriente. El puente está completamente por encima de la lógica del mundo. Está por encima de la seducción del mundo. Está por encima del engaño del mundo. Por lo menos dos textos vienen a la memoria. En el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, dice Jesucristo, No tengáis miedo, yo he vencido al mundo. El puente está elevado. Podemos decir que no le pide nada al río. No negocia con el río. Un ferry, una de esas embarcaciones que va llevando pasajeros para uno o para otro lado, tiene que negociar con la corriente. Cristo no tiene que negociar con el mundo. Esto es lo que solemos llamar radicalidad. El puente es radical y la vida cristiana es radical. No entra en negociación con el mundo. ¿Qué es negociar con el mundo? ¿Qué es negociar con la corriente? Es pensar, por ejemplo, que uno puede tener un poco de pecado y a veces incluso se cree, es necesario tener un poco de ese pecado. No solo que lo puede, sino que lo debe tener. Para lograr vencer al mismo mundo. Por ejemplo, decir algunas mentiras. O por ejemplo, tener cierta dosis de orgullo. O por ejemplo, tener dureza para imponerse sobre otros. Hay cristianos que creen que algunas de esas características mundanas como ser duro o saber decir una mentira o conservar el orgullo son cosas necesarias para atravesar el río. Es decir, pretenden ser buenos cristianos conservando esas características. Ese sería el ferry. Es decir, el que pretende ganarle al mundo con las armas del mundo el que pretende ganarle al mundo a base de astucia. Es decir, el mundo me dice mentiras, pero yo le digo mentiras más inteligentes. Me he encontrado gente muy orgullosa, pero yo sé cómo manejo mi propio orgullo. El camino del ferry es el camino de la astucia. El camino del puente es el camino de la inocencia. Literalmente la palabra inocencia lo que quiere decir es aquel que no conoce el mal y que tampoco ha sido conocido por el mal. Es decir, aquel que es ajeno al mal. El camino del puente es el camino de la inocencia. Mientras que el camino del ferry, eso de entrar a negociar con el mundo, a ver si diciendo unas mentiras, a ver si siendo duro en esto, a ver si siendo astuto, puedo conseguir lo mío. Es eso, es el camino de la astucia. Pero, ¿qué dice la escritura sobre la astucia? Dice que Dios caza a los astutos en su astucia. Además, toda la historia de la salvación, especialmente en el Antiguo Testamento, muestra que a todo astuto le sale otro astuto peor. Es decir, que cuando creemos darnos las de muy inteligentes y de muy astutos, a menudo resultamos casados en nuestra astucia. El hecho de que el puente sea elevado, también está hablando de la necesaria independencia de la iglesia con respecto a los poderes de este mundo. Porque cuando la iglesia pretende apoyarse en los poderes del mundo para lograr su misión, algo logra, pero pierde demasiado. Yo creo que un ejemplo muy típico es lo que sucedió con la evangelización y la colonización aquí en América. En esa época había una especie de pacto que se llamaba el Patronato Regio. El Patronato Regio básicamente consistía en que la corona española era la gran patrocinadora de la obra evangelizadora. Eso significa que el sostenimiento de los misioneros corría por cuenta de la corona. Eso permitió, por ejemplo, que se hicieran enormes construcciones que hubieran sido imposibles si los recursos hubiera que sacarlos, hubiera que habido sacarlos únicamente de aquí. O sea que tuvo cosas buenas el Patronato Regio. Pero eso pasa a una factura. El Patronato Regio es contemporáneo de uno de los escándalos y una de las heridas peores que ha tenido la iglesia católica, la Inquisición. Resulta que a la corona española también le convenía deshacerse de sus enemigos, pero para tener una justificación para deshacerse de algunos de ellos, qué mejor que una motivación religiosa. Por ejemplo, para adueñarse de unos cuantos bienes de judíos, qué bueno que aparezca la iglesia presentando al judaísmo como un enemigo, llevando a los judíos a juicio a la Inquisición expropiándole sus bienes y ya te deshiciste del judío. Entonces date cuenta que cuando la iglesia se vuelve ferry y empieza a creerse muy astuta porque tengo una chequera en blanco, tengo unos recursos enormes de la corona española y eso parece una jugada muy inteligente, luego resulta que eso pasa a una factura y esa factura es bastante alta. ¿Quedaron las obras buenas? Sí. ¿Quedaron las heridas? Sí. ¿Hace cuántos siglos terminó la Inquisición Española? Y sin embargo, todavía hoy hay personas que continuamente nos están recordando y restregando en la cara esas incoherencias y siguen encontrando en ese comportamiento de la iglesia una razón para no creer. Yo creo que eso ayuda a ilustrar la diferencia entre el puente y el ferry. El puente es yo no dependo de poderes de este mundo. El ferry es yo negocio con los poderes de este mundo creyéndome muy inteligente, muy astuto, buscando mis propios fines. Tú dices que buscas tus propios fines, pero te repito, a cada astuto le sale otro astuto peor. Entonces, esa es la estructura general. El puente únicamente se apoya en las dos orillas porque el puente es al mismo tiempo Dios y hombre. Tiene al mismo tiempo la naturaleza humana y la naturaleza divina. su estructura es entera, elevada, no tiene nada que ver con el río, no le pide nada al río y de esa manera asegura el paso, la unión entre Dios y el hombre. Pasemos a la parte de los materiales que es muy interesante. los puentes que conoció Catalina eran construcciones bastante elaboradas. Eran puentes básicamente de piedra y con una forma de arco. Para subir al puente había unos escalones y aunque se trataba de construcciones relativamente cortas no era extraño que hubiera en la misma construcción por ejemplo una tienda o una venta ahí en el puente. Estamos hablando por supuesto de puentes que eran peatonales. A lo sumo alguna persona tendría que pasar con lo que hoy llamamos una carretilla, algo parecido. Bueno, esos fueron los puentes que ella conoció y la imagen que ella tiene de puente es ese puente hecho de piedra. Piedras en forma de arco, piedras que se levantan y que unen las dos orillas. Entonces ella toma estas piedras y las asocia con las virtudes porque se da cuenta que la vida humana requiere virtudes, requiere verdaderas virtudes como la llama ella. Y esas virtudes tienen que encajar unas con otras así como las piedras en una construcción y esas virtudes tienen que estar unidas unas con otras además con una argamasa lo que vino a ser precursor o precursora del cemento y del concreto que conocemos nosotros piedras que se elevan que encajan que forman unidad y que tienen una argamasa que las pega esa es la idea de los materiales ¿cómo aplica esto Catalina a la vida del cristiano y a la vida de Cristo? se da cuenta ella que en Cristo hay una serie de virtudes por ejemplo Cristo es generoso es sincero es honesto es humilde es puro cada una de esas cualidades de Cristo cada una de esas virtudes eleva habla de una altura pero además estas virtudes por decirlo de alguna manera se complementan y encajan perfectamente miremos el caso de dos de ellas la humildad y la valentía el valor fíjate como tienen que encajar estas dos uno a veces puede pensar que ser humilde es ser un poquito tonto tímido apocado pusilánime que se deja de todo entonces esa humildad se vuelve cobardía cobardía frente al mal hay personas que tienen una humildad pero es una humildad que en cierto sentido es falsa porque si es una humildad que sirve para cobardía y para que triunfe el mal uno no diría que es la verdadera humildad tomemos ahora la otra virtud del valor la valentía es necesaria sin valor no tiene uno como enfrentarse a enemigos tan poderosos y a las pretensiones que el mundo tiene sobre nosotros hay que ser valiente pero si uno es valiente y ese valor está unido a la arrogancia uno se da cuenta que el valiente que es arrogante va a terminar maltratando a personas inocentes solamente porque son humildes porque son pequeñas entonces ese valor tampoco nos sirve un valor que esté unido a la arrogancia no va a ser una verdadera virtud porque le va a hacer daño a inocentes entonces fíjate que una humildad que esté unida a la cobardía no es verdadera humildad y una valentía que esté unida a la arrogancia no es verdadera valentía entonces tienen que complementarse tienen que encajar como las piedras dentro del puente la una encaja casa perfectamente con la otra así las virtudes en Cristo casan perfectamente él es humilde y al mismo tiempo es valiente pensemos en el caso de otras dos pensemos en el caso de la pureza y la generosidad nos damos cuenta que la pureza es una virtud muy hermosa muy hermosa habla de equilibrio interior tiene una bienaventuranza que le es muy cercana ¿no? dichosos los limpios de corazón porque verán a Dios engendra confianza una persona lasciva una persona malpensada vulgar impura no es gente que usualmente uno quiera tener cerca más bien causa desconfianza y distancia la pureza es muy bella es una virtud muy hermosa pero resulta que por guardar mucho la pureza por no correr el riesgo de contaminarse con nadie por no ser nunca malinterpretado de nadie se puede caer en la tentación de una especie de pureza pero con egoísmo entonces esa ya no es verdadera pureza porque si la pureza se convierte en un pretexto para encerrarme en mi mismo en mis intereses y no mezclarme con nadie porque que tal que eso se malinterprete esa ya no es pureza no es verdadera pureza esa es una pureza mezclada con egoísmo por otro lado la generosidad es muy hermosa la generosidad significa la salida de sí mismo significa el ser sensible a las necesidades de otros pero a veces encontramos personas que son muy generosas que realmente son tan generosas que quieren compartir y quieren que les compartan todo por ejemplo también el cuerpo entonces es una persona que es muy dadivosa una persona que es muy generosa pero es una persona que tiene besos y caricias para todo el mundo es una persona ambigua en su trato y es una persona que muchas veces sobrepasa el límite es generoso pero no es casto no es puro es una persona generosa pero pero es lujuriosa su lenguaje su manera de tratar su manera de buscar oportunidades no es correcta es alegre tal vez pero esa alegría no se sabe en qué momento es también un pretexto para conquistar o para seducir no es verdadera generosidad entonces fíjate cómo estas dos la pureza y la generosidad tienen que balancearse lo mismo que antes dijimos de la humildad y el valor porque resulta que lo verdaderamente correcto es que la persona tenga una gran pureza en todo su comportamiento pero que no se encierre en sí mismo en sí misma o sea que la generosidad y aquí viene un verbo que le gusta mucho a Santa Catalina sazone a la pureza es decir necesitas echarle algo de generosidad a tu pureza para que no quede sellada por el egoísmo y a la vez tu generosidad necesita la disciplina propia de la templanza y de la castidad para que no vaya a suceder que tu alegría se vuelva ambigua o se vuelva pretexto para el pecado entonces esto es lo que Catalina llama sazonar tienen que complementarse unas virtudes con otras la pureza tiene que sazonarse con generosidad la generosidad tiene que sazonarse con la castidad con la pureza y estas dos virtudes tienen que encajar en donde las vemos así perfectamente encajadas en Cristo en el puente vemos en Cristo una actitud de enorme pureza le vemos y le descubrimos lleno de virtudes y en ellas entre ellas encontramos una plena perfecta resplandeciente castidad pero al mismo tiempo le vemos generoso dado a los demás entregado al servicio del prójimo él se retrató a sí mismo cuando dijo yo no he venido para que me sirvan he venido para servir entonces se ve que esas dos piedras esas dos virtudes encajan muy bien en él su pureza y su generosidad los ejemplos los ejemplos que he dado con la humildad y el valor por una parte con la pureza y la generosidad por otra parte son ejemplos de dos piedras pero si uno lo piensa bien todas las piedras tienen que encajar unas con otras y eso es lo que le da al mismo tiempo solidez altura y belleza al puente y para Catalina esa es la gran razón para admirar a este puente observemos que si el puente no tuviera esas piedras bien encajadas entonces su figura no sería ni esbelta ni hermosa ni tampoco cumpliría su verdadera función porque un puente que tuviera una cantidad de piedras que sobresalen como verdaderas trampas y obstáculos no sería un puente muy apreciado por la gente las piedras tienen que ajustar de una manera tan perfecta ha de quedar todo de un modo tan armonioso que sea bello y que sea útil y eso es Cristo Cristo es bello y es el gran siervo de Dios que ha querido ser siervo de nosotros porque se ha puesto a nuestro servicio en orden a nuestra salvación entonces esos son los materiales pero hay que decir aún una palabra sobre la argamasa en época de Catalina el cemento se hacía mezclando entre otras cosas sangre como se sabe la sangre tiene una serie de sustancias como las que están en las plaquetas que son las que permiten la coagulación ese tipo de sustancias que son de la familia del colágeno y que forman redes y que permiten la coagulación son útiles para hacer argamasa es decir forma como un pegante una cosa pegajosa que cuando se seca une bastante bien esos fueron los puentes que conoció Catalina entonces entonces para ella las piedras del puente están unidas por la sangre de Cristo es la sangre de Cristo expresión de su vida de su amor de su entrega lo que finalmente le da unidad a este hermosísimo puente que apenas estamos empezando a conocer Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo bueno en el municipio de su amor y al Espíritu Santo línica de su amor Gracias.